¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envidio a todo aquel que al amor ha encontrado Que lo mío no es ir en flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería donar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la luna que necesitaba, porque eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía las tardes, historias, historias que nunca quería ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Busco en el recuerdo y no encuentro el pasado Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado Tú sabes bien que a la última frontera te hubieras llevado Que a los senderos de la vida y que sostenerlos con dos manos A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la luna que necesitaba, porque eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía las tardes de historia, historias que nunca quería ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Ella es la reina de mi corazón Por la que yo sufro, la musa de mi amor Tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Por la que yo sufro, la musa de mi amor Por la que yo sufro, la musa de mi amor Ella es la reina de mi amor Por la que yo sufro, la musa de mi amor Por la que yo sufro, la musa de mi amor